Piro el blanco, con todo el trabajo al morado Segundo bardo, señor César Mejía Senador, ¿cuánto será que podemos lograr 405 billones aproximados de presupuesto? Sí 279 de ellos en burocracia Claro 79 apenas en inversión y los 78 del pago de deuda pública Ahorita que se presentó la reforma tributaria Yo arranqué por un debate preguntándole al gobierno nacional Oiga, ¿es necesaria una reforma tributaria? ¿Es necesario afectar más los bolsillos de la gente? ¿O podemos aumentar inversión social? Porque la gente necesita que inviertan en ella De otra manera, sin necesidad de afectar más a gobiernos los bolsillos de los colombianos Para mí la respuesta es clara, obvio que sí Existen unos caminos Y yo planteé tres o cuatro Pero pueden haber muchos más Se los voy a compartir Dices ahorita que me está preguntando El primero Oiga, si reducimos gastos de funcionamiento solamente en 5% 5% estaríamos ahorrando 2.7 billones de pesos ¿En qué consisten esos gastos de funcionamiento? Hay un montón de gastos de índole de funcionarios O sea, cositerías Cositerías, lo que se conoce como la compra de bienes y servicios Usted contrae eso, 5% No es el 95%, no, solo 5% Se puede ahorrar 2.7 billones de pesos Si elimina la duplicidad de muchos de los entes del Estado Hay un montón de consejerías o embajadas o no sé qué Que a la gente no le significa nada Esa me gusta Si eliminamos eso, el tamaño del Estado También tenemos la posibilidad de tener un montón de recursos Y hay un incluso mayor que todos Que es la focalización en el gasto Hay un montón de transferencias Un montón de subsidios que se va para la población no pobre Si dejamos de entregarle a los que no lo necesitan Y nos enfocamos en que sí lo requiere Nos podemos ahorrar un montón de recursos Yo identifiqué tres Pensiones, educación y salud Esos tres puntos El cálculo que me dio fueron de 33 billones de pesos Y después cuánto van Y hay otros Al año se estima El mismo Ministerio de Hacienda lo dice Que se pierden 40 billones de pesos en evasión 40 billones de pesos O sea, un montón de contribuyentes Que le sacan el gusto a pagar lo que le corresponde Seis billones de pesos en contrabando Y hay una fórmula viejísima, súper vieja Y es hacer crecer la economía Si usted pone a crecer la economía Por cada punto que crezca la economía Se dice que el recaudo puede llegar a aumentar Hasta en dos billones de pesos En dos billones de pesos Así que Existen otras fórmulas diferentes Para aumentar inversión social Para hacer que... Sin que se haya que tocar el bolsillo De los colombianos De los estratos 1, 2 y 3 Claro Le tomo al senador un dato muy interesante Si hiciésemos eso sobre la evasión Podríamos sostener Precio de la gasolina Que afecta muy fuertemente la inflación Porque eso es hoy el déficit Del fondo de estabilización de combustibles En redes sociales Que yo he hablado mucho del tema Algunos detractores me dicen Oiga, es que ese problema No lo generó el gobierno actual Pues claro, se lleva dos meses No lo generó el gobierno actual Es obvio que no Claro Pero la responsabilidad De las soluciones Si es del gobierno actual Si vas a escoger Un momento como este Donde los alimentos Se han crecido en un 25% Me decía ahorita Una señora Y creo que no es exageración Que con lo que Antes compraba un mercado Ahora no compra ni la tercera parte No, ojo Tienes la razón Porque el que merca en la casa Soy yo Todo carísimo Entonces, escoge un momento Como esto Para subirle el precio A la gasolina Escoge un momento Como esto Para la reforma tributaria Grabando alimentos De la canasta familiar A través de impuestos De plástico De un solo uso Ultra procesados Y vidas azucaradas Escoge un momento Como esto Para incrementar La tarifa Al carbono Que es un impuesto Que va a acrecentar Aún más el precio De la gasolina Venga Lo que va a ocurrir aquí Es que vamos a tener Menos capacidad Para comprar los alimentos Y finalmente Afectamos a los más necesitados Ya vengo con el tercer dardo Porque eso está bien interesante Con el senador Va a hacerle caso El doctor Juan Pablo Gallo Suena tan raro Juanpi, Juanpis Gracias